Música Estamos aquí visitando la experiencia concreta en que un piloto de la comuna de Valdivia, en la región de Los Ríos, pudo mejorar la calidad de las familias a través de las mejoras en aislamiento térmico y mejoras en las viviendas a través de cambios de techumbre y otras soluciones. Conocimos la experiencia directamente de los vecinos de esta solución que implementó el Instituto Forestal. Esto es el resultado de InnovaFosil, un programa que busca crear políticas públicas de otra forma, a partir de la experiencia directa con las personas trabajando aquí en esta comunidad. Música Súper, súper bueno. Nunca pensé que iba a ser tan rápido porque fue rápido. Fue rápido y la calefacción de la casa es súper buena ahora. Todas las cosas que hicieron me gustó bastante. Eso era lo que quería yo, mi techo, porque la lata ya estaba mala. Entonces ahora este invierno, no, este invierno es súper calentito. Música El servicio del bienestar de la población es muy importante. Cómo ambientamos mejor las casas, cómo tenemos una mejor condición de vida, disminuyendo el consumo de biomasa, de leña y de esta forma también permitiendo que las familias puedan vivir con una mejor calidad de vida. Música 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 Música